Fue un día extraño en la bolsa. Hasta Bob Esponja estaba contento. Los dueños de acciones de Citigroup, A&G y el Bank of America ya se habían olvidado qué se sentía cuando un activo subía tanto. El porqué de tanta euforia lo explica el propio presidente. La buena noticia es que tenemos un elemento más crítico en nuestra recuperación. Ese nuevo elemento es el plan del tesoro estadounidense que prevé comprar activos tóxicos, es decir, deudas que permanecen impagas y que en el corto plazo seguirán así. Por ejemplo, las de la gente que dejó de pagar sus hipotecas. Los optimistas dicen que este plan se basa en la premisa del círculo virtuoso que se explica así. El tesoro estadounidense aplicará en una primera etapa entre 75 y 100 mil millones de dólares de fondos públicos para ejecutar este plan e incentivar al sector privado a que se sume. Aseguran que a la larga y con confianza será un negocio redondo. Envolve a una partnership pública y privada que permite a los participantes del mercado, que tienen todo interés en hacer un beneficio, a prestar claramente estos asuntos para que los pagadores compartan en el alza y el alza.